Hola familia, son las 7.30 de la mañana y ya me dirijo hacia Pemps Square porque hoy toca la excursión de Contraste. Vamos a comenzar nuestra visita de los contras. La primera parada de este tour es el famoso estadio de los Yankees, que tiene capacidad de 54.000 personas y donde cada equipo juega un promedio de 166 partidos por temporada. Como curiosidad también deciros que en los partidos de béisbol no hay opción a empate. Uno de los equipos tiene que ganar y si no el partido no acaba. La segunda parada del tour es la comisaría 42, más conocida por ser escenario de películas como Fuerte Apache, donde salen actores muy conocidos como es Paul Mac. Y un lado importante, el 80% de su policía es latina, igual que lo es la población del barrio del Bronx. Estamos en el barrio del Bronx, vamos a ver los franceses que se ven pintados en las construcciones que hay por aquí. Aquí las tiendas son mucho más locales, mucho más de barrio. Vamos a ver qué os enseño. Vamos a ver qué os enseño. La quinta parada de este tour es en el Flushing Meadows. Aquí se construyeron diversas construcciones como esta esfera para la expo del año 1964 Que además fue inaugurada por los Beatles Este parque además es el pulmón más importante del barrio de Puy Y estas estructuras probablemente te suenen de la película Men in Black La séptima es una parada técnica en el barrio de Jackson Heights para comer algo e ir al lavabo La última parada de este tour es en el barrio de Williamsburg donde viven los judíos ortodoxos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video